Bueno, espera, voy a hablar del partido del United. Creo que reaccionó a una última cosa y ahí se cortó stream. Porque la verdad hoy fue un verdadero partidazo. Que queda sin marca, obviamente. McGinn. Se mueve Bailey. Centro pasado. Ah, no. No, pero... Lo de Nana es increíble, boludo. Yo les digo la aposta, o sea, si el United no compra otro arquero, no puede aspirar a nada, porque... Está bien, mirá que la defensa del United es un desastre, eh. Pero el arquero es... Creo que nadie la haya tocado en el camino. No, no sé si la desvía Bailey. O sea, este es Bailey, ¿no? No, no sé. No, del once no sé quién es. No me acuerdo el número. Porque creo que no la toca. Sí, Watkins creo que la toca, pero... No, yo creo que es más gol de McGinn igual. Centro shot, ¿no? De McGinn. Cruza Watkins. No, no la toca, no la toca. Unai para el centro de McGinn. Pasado, libre, en el net. Gol. Qué golazo. No, qué desastre que es el United hoy en día, mire. Los errores defensivos que tiene son un escándalo. Y el tema arquero es que a mí te hablo. Sin darse cuenta, o sí dándose cuenta, pero... Ay, espetazo, sí. O sea, golazo. No, el tema es que a mí, en el United, el que no me convence, Amrabat. Es un jugador para el United, amigo. O sea, es un chabón que yo... Gustavo lo ve y... No sé cómo no lo expulsan. Un tipo que corres peligro que te lo expulsen en cualquier momento. Cinco, Casemiro, Amrabat y... Te quedás sin doble cinco. Haciendo una media luna, apareciendo solo en el segundo palo. La baja con la frente. Luchaba con Johnny Evans. Buen pase, Eric. Un lindo jugador que armaron acá igual, ¿eh? Uno, Bruno, conectando con Marco Rashford. ¿Cómo se perdió este partido? La puta madre. No podemos pechar así, boludo, muchachos. Se me está fumando el sueño. A ver, igual no creo que el Aston Villa gane la Premier, pero... Ya con que entra a Champions, es un... Un it's a mount. Ojalá que le gane el Aston Villa a mi equipo en Europa, ¿no? Pero... Es como el Giron en España. Yo no lo veo ganando la liga. No sé si le va a dar. El Aston Villa tampoco. O sea, para... La va a terminar ganando el Liverpool, el Arsenal, incluso el City. Pero... Ojalá que le gane el Aston Villa. A ver, me vuelvo loco, a mí. Me parece que Bruno eligió mal. Me parece que... Garnacho le queda a Bruno, a Bruno para Coylon. Regresaba a Conza. Coylon, Rasmus que habilita Rashford. Dibu. Firme, Dibu. En un fuera de juego. Pero saquenla, boludos. Toque para Fernández. El capitán lo lanza a Rashford. Acompaña a Garnacho. Y atención que va Garnacho. Va Garnacho. Que golazo. En principio gol. Señor golazo, la verdad, igual. Aunque fue anulado. Nah, sí, está... Bueno, no sé. O sea, si Garnacho está más adelantado que Rashford. Sí, sí. Me parece que sí. También yo digo, qué bajón de nivel tuvo Rashford a comparación de la temporada pasada. La temporada pasada Rashford me dio 25 goles, si no me equivoco, ¿no? ¿Y ahora cuánto goles? ¿Tres goles? ¿Cinco goles? Llega. Gol. Offside. Es offside. No. Sí, offside. Offside. Lo perdió por... Quizás Garnacho promete Bruno siempre. ¡Le pegó Bruno! ¡Oh! Y otra. Yo voy a decir algo de Bruno Fernández. O sea, es un muy buen jugador, pero me parece muy sobrevalorado Bruno Fernández. O sea, hay gente que posta lo comparaba con... Con De Bruyne. Amigo, no es ni la sombra de De Bruyne. Y desata a la zurda, centro de Marcos para Garnacho. ¡Oh! 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 Bueno, buen gol. ¿Cómo lo banco a Garnacho, eh? Para... Para esta semana... No, para esta semana no. Para la próxima semana... Tengo un video hablando de... De la futura selección para el Mundial 2026. Y obviamente incluía a Garnacho, ¿no? Me gustaría hacer un video viendo a Garnacho. El tema es que me gustaría que tenga más partidos. O sea, ya tiene unos cuantos partidos en el United, pero... Para mí va a ser el próximo Di María, eh. Ojalá... Ojalá sea así, porque posta a mí Garnacho es un jugador que me encanta. Lo único que sí, para jugar en Argentina, que no tenga los humos tan arriba como suele hacer, porque no va a venir en contra. ¿Qué quiere que te diga? Pero sí, va yo lo... Lo banco mucho a Alejandro Garnacho. ¿Qué sé yo? Ojalá... Ojalá se cumple y sea el próximo Di María. Ojalá sea el próximo Messi. ¿Entendés? ¿Entendés? Nada, boludo. El tipo es el chabón idolatras R7, cosa suya. Porque nunca habló mal de Messi, ¿me entiendes? El tipo no es como Yamila Rodríguez, que puso un tuit diciendo... La FIFA erigió su ídolo, nosotros elegimos al nuestro. O sea... Este no puteaba a Messi. Este respeta a los dos, le pidió foto a los dos, ¿me entiendes? Está bien. Subió el Ronaldo. Y aparte, comienza que el chabón no sea en España, boludo. ¿Me entiendes? O sea, normal que pueda elegir uno de los dos. Ahora van a salir los bots que dicen Freebo. Eh, pero eso, mexicanos, ya estás acostumbrado. O sea... El Dibuc, arc con cero contra el City. Arc con cero contra el Arsenal. Arc con cero, no me acuerdo, contra cuántos equipos más. Ahora, se come un gol contra el Schelfield. Ajá, Freebo, Freebo, Freebo. Igual es atajadón. No, este fue un partidazo de Garnaccio, güey. Qué fichaje de mierda van a ganar. Y mirá... El United ahora mismo debería tener otro arquero. Yo siempre tiro la del Dibu Martínez, pero... Daría que se cumpla. El que era el que te diga. Andá a atajar eso, boludo. ¿Qué va a hacer ahí? Cómo me encanta cada vez que mete un gol Garnaccio. Porque yo sé que mi amigo el español le hierve la sangre cuando mete gol este, boludo. Porque mi amigo el español, como es del Barcelona, lo odia, lo odia. Y yo me cago de risa porque el hijo de puta me dice que Ferran Torres es mejor que Garnaccio. Chúpame la bola, mirá si eso. Chabón. Cambiaron a De Gea por este negro muerto. De Gea tampoco me pareció la gran cosa a mí, pero... Para mí Onana no era... O sea, Onana igual. En el Inter era un arquerazo. Después acá se quemó. Igual no sé si quiero que el Dibu haya, pero yo creo que el Dibu también se quema, ¿viste? El United tiene que traer otro central. O sea, ya tiene a Varane y a Licha. Bueno, para mí Varane ya tiene que ir al banco e irse. Tienen que traer otro central. Bueno, acá me voy a ir como un suplente, ¿viste? Tienen que traer otro lateral izquierdo urgente. Después, la mitad de cancha yo creo que están bien. O sea, es Casemiro. Bruno Fernández. Estoy siendo que le faltaría alguno más. Algún interior más. O, bueno, un enganche o algo así. Y después ya está. Garnacho por el extremo izquierdo. Rashford de 9, diría yo. Y faltaría un extremo derecho. Porque el tema es que Hollyhoop... Vos pensás que el United lo trajo como promesa. O sea, pero es un pie que tiene 19 años. No lo podés poner a ser titular del United, ¿me entendés? Sí, aparte de ver a tener razón. Al United le falta un jugador que recupere pelotas, boludo. Ahora mismo, o sea, no sé. Le faltaría un Gabi, ¿viste? Yo soy United, pongo 120 palos por Gabi. También le falta un buen técnico. Nada, Tenjag es buen técnico, amigo. El tema es que... Andá a remontar a ese machista en United, ¿me entendés? Pero es que el tema es que Tenjag es un técnico de proyecto largo. O sea, no te puede resolver todo en dos años. Tipo, el United tiene que hacer una renovación de plantel. Pero va a tardar 3-4 años. Garnacho yo no sé por qué... En cualquier momento termina en el Real Madrid, boludo. Yo a Garnacho lo veo en el Real Madrid, boludo. O sea, el tema es que... No le va a sacar el puesto a Vinicius ni de onda. O sea, a no ser que se vaya Rodrigo, ponele... Se vaya alguno así. No sé, pero si se va alguno... Para mí, Garnacho, posta, termina en el Real Madrid. Posta, termina ahí. O sea, Vinicius no se va a ir del Real, no lo creo, pero... Y Rodrigo puede ser que en algún momento salga. Ah, se la desvió el defensor. No, güey, mirá que bolas. McKean, que la pelota le pega y alcanza a llegar la fortuna en este segundo tiempo. También estuvo del lado del Manchester United. ¿Benningham va a ser el Balón de Oro? Sí, seguro. Vinicius también seguramente lo va a ser. Y mirá que yo a Vinicius lo odio, pero... ¿Qué otro más? Podría ganar... Si gana la Champions, para mí, Harry Kane puede ganar Balón de Oro. Es más, yo esta Champions quiero que la gane el Bayern. El mejor del mundo hoy es Mbappé, lejos. O sea, por ser Mbappé, sí. Pero si hablamos de... En cuanto a nivel puede estar en tal liga o así... Y yo te podría decir, Bellingham o Harry Kane, boludo. Para mí el mejor del mundo... O sea, sí, si hablamos del nivel que podría demostrar es Mbappé. Porque está en la liga francesa, lo cagamos. Pero qué sé yo, para mí... Actualmente el mejor está entre Bellingham y Harry Kane. Actualmente, o sea... Cuando Mbappé salga del PSG, automáticamente ya es el mejor del mundo, boludo. Automáticamente. Pero jugando en el PSG, sabiendo que no va a aspirar a nada... Me cuesta ponerlo como el mejor del mundo. Y yo lo dije varias veces. Para mí, si Mbappé se va del PSG... O sea, esto lo dije hace un año, eh. Yo lo dije, Mbappé se retiraba con 7 Champions y 2 Mundiales. Ahora ya tiene 25 años. O sea, ya perdió 6 años de carrera, podríamos decir. Mbappé no tiene por qué jugar en otra liga para... No, sí, obvio. Ya sabemos todos que es crack. Pero sabemos que no va a ganar nada. Entonces... A Mbappé, ¿cómo lo metes en uno de los mejores de la historia si no gano nada? Porque también ganó un Mundial. Llegó hasta el final. Pero solamente por Mundial no podía ser el chabón. Todavía no ganó Champions. No ganó Eurocopa. No ganó... Bueno, sí, Liga Francesa. No ganó algo de peso. No sé la Liga Española. Una Premier incluso. Con el Haaland ya tiene una Champions, ponele. También Haaland no va a tener nunca en su puta vida un Mundial, ¿no? Y Haaland no es ni de cerca lo que es Mbappé, pero... Mbappé hasta que no se vaya del PSG... No, la carrera de Mbappé no va a repuntar. Si se queda en el PSG, ya está. Olvidémonos, va a ser una estrella que fue desperdiciada porque prefirió la guita. Porque el chabón Poto se tiene que ir de ahí, se tiene que ir, boludo, del PSG. No sé si tiene que irse al Real. Un equipo que compita. Un Liverpool, ¿viste? Si no es el Real Madrid. Un Barcelona, ¿viste? Que llegue gratis al Barça. Es win-win para él. Cobra una millonada. En una liga dentro de todo competitiva y en sus... La liga francesa no es competitiva. Yo voy a tirar un facto. La quinta liga, la quinta gran liga para mí no es la de Francia. Para mí la de Portugal. La liga de Portugal es mucho más competitiva que la de Francia, boludo. O sea, ¿qué querés que te diga? Para mí Mbappé, si no se va del PSG, es una... Una causa perdida. Olvidémonos, tranquilamente, se puede retirar con dos mundiales. Dos mundiales de juego, donde juegue los puede ganar, pero... Las Champions con el PSG... Si se da el milagro, como mucho, gana uno o dos. O sea, si se va al Madrid, sí. Tranquilamente puede ganar siete Champions. O sea, porque encima... El equipazo que tendría el Real Madrid, boludo. En la defensa, bueno, faltaría un central, pienso yo. Pues mitad de cancha. Chouaménica, Mavinga, Bellingham de enganche, boludo. Después de extremo izquierdo, Vinicius. De extremo derecho, Mbappé. De nueve va a estar Endrico, boludo. Mirá si no va a ganar Champions con eso, boludo. O no sé, incluso tipo, ponen que el Real Madrid compre otro nueve. Julián, boludo. Es un ejemplo, ¿viste? El Real Madrid llega a comprar cualquier nueve piola y ya está, boludo. Al Real Madrid le falta un nueve y un central ahora mismo. Mbappé llega a ir al Real Madrid y Vinicius se lo come vivo. O sea, pero voy a decir que Mbappé es el suplente de Vinicius. Nada, para mí a Vinicius lo mandarían a jugar por banda derecha y a Mbappé por banda izquierda. Para mí alguien es... O pondrían a Mbappé de nueve. Tranquilamente puede ser así. Y que juegue Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Imagínate, tipo, no sé, doble cinco, Chouaménica, Mavinga. Bueno, Modric para mí no, más de una temporada, dos temporadas a mano va a durar. O sea, Chouaménica, Mavinga, de enganche, Bellingham. Extremo derecho, Vinicius. Extremo izquierdo, Mbappé. De nueve, Hendrik. Se come en el mundo, amigo. Gracias por ver el video.